Gracias por ver el video. Gracias a todos los chicos que han participado. Sus obras han sido de una gran calidad pictórica, lo que ha hecho muy difícil al jurado un año más la selección de estas obras. Felicidades a todos y muy especialmente a los seleccionados y a los premiados. Gracias. 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 Gracias.